del evangelio según san marcos 8 1 a 10 uno de aquellos días como había mucha gente y no tenían que comer jesús llamó a sus discípulos y les dijo me da lástima de esta gente llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer y si los despido a sus casas en ayunas se van a desmayar por el camino además algunos han venido desde lejos le replicaron sus discípulos y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos él les preguntó cuántos panes tenéis ellos contestaron 7 mandó que la gente se sentara en el suelo tomó los 7 panes pronunció la acción de gracias los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran ellos los sirvieron a la gente tenían también unos cuantos peces jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también la gente comió hasta quedar satisfecha y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas eran unos cuatro mil jesús los despidió luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de dalmanuta palabra del señor